Hola a toda la gente de Noettinger, el pueblo de mi amigo y mi colega Hugo Oviedo. Bueno, sé que están de fiesta, de una gran final, San Carlos frente al Uro, uno de Noettinger, el otro de Sintra. Los que hemos vivido pueblos chicos durante tantos años sabemos lo que significan los clubes para los pueblos. Y sabemos a los que lo hacen posible. Eso sí que dejan la vida, horas de su vida, el bolsillo. Y bueno, pero después se llevan satisfacciones muy grandes, ¿no? Como por ejemplo en este caso, los dos campeones, uno de la A y el otro de la B, van a disfrutar en un partido que será más que un partido de homenaje, ¿no? Para semejante sacrificio, para semejante trabajo de los jugadores, de los cuerpos técnicos, de los dirigentes, de los hinchas. Cuando las cuatro patas se asientan las cosas se logran seguramente. Pero los pueblos como Noettinger, como Sintra, como donde yo viví, berrotarán tanto tiempo. Los clubes son un lugar maravilloso, donde sacan a los chicos de la calle, donde le dan oportunidades, donde nadie lo hace con interés. Ahí se ama de verdad el color, ¿eh? Ah, sí. Ahí se ama de verdad el color. Y los jugadores también. En la gran mayoría de los casos lo hacen por el color, lo hacen por la camiseta, lo hacen por el amor a esas instituciones. Por eso, les mando un abrazo grande. Solamente quería participar de esta gran fiesta que van a vivir esta noche y decirles que me gustaría estar ahí, sinceramente, porque son los lugares donde todavía se ve legítimo el fútbol, el deporte, donde se legitimiza, donde no hay más interés que el amor propio por sentirse identificado con los colores que uno ama. El Bocha Uriel, relator de Cagana Tren, les mando un abrazo grande. Huguito, querido, te quiero mucho. Y a toda la gente de Noventinger y también a la gente de Sintra, que seguramente va a estar ahí. Abrazo grande para todos. Bueno, aquí estamos en el Asociación Mutual San Carlos Deportivo y Biblioteca, noche especial de fútbol. Señor Intendente Municipal de Noventinger, Marcelo Bjorklund, de local, aquí en la cancha de San Carlos, recibiendo al Intendente y colega Enrique Méndez Paz. ¿Qué significado tiene la participación en el fútbol de esta Copa en unificación de los pueblos y de los clubes? La idea, Hugo, de la Copa era coronar la trayectoria de ambas instituciones en este campeonato, en la trayectoria que han logrado, en el resultado y los objetivos alcanzados durante este tiempo. Como ya sabemos, no es fácil para las instituciones llevar adelante las disciplinas deportivas, pero cuando se obtiene un resultado como este, nunca es suficiente el festejo. Y nos parecía con Enrique que agregarle esta posibilidad de que disfrutaran un juego mano a mano, haciendo esa coronación al éxito que han tenido. Enrique Méndez Paz, Intendente de la localidad de Sintra. Bueno, volver aquí a San Carlos, un club que conoces y bastante. Y en este evento tan particular, ¿no? Que es bueno que la unificación de los pueblos a través del fútbol se una en estos momentos. Sí, la verdad, igual que decía Marcelo, queremos hacer este reconocimiento a los dirigentes de ambas instituciones, a los cuerpos técnicos, a los jugadores, a los simpatizantes. La verdad que son instituciones con características semejantes. Instituciones que pudieron, en este primer semestre del 23, luchar con grandes instituciones deportivas y económicas de la liga, en una liga altamente competitiva y poder coronarse campeones, creo que con una filosofía parecida a jugadores locales, mucho compromiso, mucho amor por la camiseta, sentido de pertenencia, refuerzos que vienen de otras localidades que toman rápidamente ese sentido, una parcialidad sacrificada en ambas instituciones, organizaciones dirigentes que trabajan desde la Poyada y el Choripán para recaudar y que terminan siendo dos instituciones modelo, ejemplo y reconocidas por su título y que además tenemos jugadores en común. Entonces, por un montón de cosas creíamos con Marcelo que era el momento de juntar, de iniciar con esta copa que ojalá la Liga del Vigén se la pueda continuar, que es encontrarnos entre los ganadores de la Divisional A con la Divisional B. Y qué importante, Marcelo, en este caso que la política y el fútbol vayan de la mano en este momento, para estos hechos, para estos eventos, que sin lugar a dudas sirve para la pasión popular, para la gente común. Sí, sí, totalmente, Hugo. Sumando lo que decía Enrique y acompañando sus palabras de que conocemos de muy chico lo difícil que es para una institución cuando no tiene los recursos suficientes y también darle esto, la seguridad de que no es ese el camino, que no es por tener un edificio mejor, mejores instalaciones, se obtienen mejores resultados. Yo creo que esta es una gran muestra de la que han dado ambas instituciones que donde hay corazón, donde hay participación, donde hay inclusión, realmente se obtienen los mejores resultados. Yo estoy súper feliz, uno, porque he sido parte siempre de una institución. Con Enrique hemos caminado juntos por San Carlos en deportes, en común a veces, y sabemos de los sacrificios que se ha hecho desde muy chiquito, de que teníamos que a veces hasta contratar el árbitro nosotros para poder jugar. Esos extremos que decíamos, che, teníamos que pintar las líneas, íbamos y las pintábamos nosotros. Eso que parecía que era inadecuado en su momento, significó ponerse una camiseta, significó sentirse parte de esa institución y creo que estas hinchadas, esta gente, los dirigentes de estas dos instituciones muestran que ese es un buen camino para recorrer. Bueno, y también la misma pregunta, Enrique, es decir, la fusión en este caso de lo deportivo con lo político, que vayan de la mano, que también sea el eje político, institucional del municipio, acompañando las actividades deportivas de los clubes. Sin lugar a dudas que la política deportiva es muy importante en Argentina, en Córdoba, y ni hablar en una región de clubes con tantas mutuales, tanto poder económico, donde es importante que el dirigente aparezca y haga su aporte. En los proyectos de San Carlos y de Luro hay dirigentes que trabajan silenciosamente para que esto ocurra, esto no es casual, es un proceso de mucho tiempo, de lo que habla Marcelo, al título, hay muchos años de trabajo, muchos años de simpatizantes, viniendo año tras año en busca de este logro, y sin lugar a dudas que quienes somos hoy representantes de las comunidades de Sintre de Nuetinger, tenemos que aprovechar estas situaciones que nos brinda, estas apariciones que hay en nuestra localidad, el deporte espectáculo, el deporte competencia, porque sin lugar a dudas estos clubes participan en una liga donde tal vez el indicador más importante es el resultado. Entonces estamos hablando de procesos que nos llenan de orgullo por la pertenencia, por la identidad, por el sacrificio, pero tal vez si la pelota no entraba en el último minuto, no sé si estuviéramos hoy acá reconociendo su campeón. Entonces es importante que dejemos ese concepto en la localidad, de que la política tiene que ser deportiva, que el deporte es un agente formador aún en competencia y en el deporte espectáculo, y que sin lugar a dudas cuando los equipos primero enamoran a su gente y segundo se cohesionan, lo vimos con la selección argentina, y se arman realmente equipos, podemos hacer los argentinos grandes cosas. Bueno, Marcelo, en el final, ¿cuál es el mensaje que le brindaría a toda la sociedad que de pronto ve la nota, pues tienen la posibilidad de escucharlos hablar de la unificación de criterios, como decíamos recién, en la política y el deporte? ¿Cuál es el mensaje a esa sociedad? El mensaje es muy simple, que acompañen, que se acerquen, que sean parte, porque las instituciones se sostienen solamente con gente. Ese para mí es el fundamental paso que hay que dar, esto de quedarse en la casa y criticar no es suficiente, no siempre las cosas salen bien, como decía Enrique recién, celebramos los resultados positivos, por supuesto, pero en el proceso, lo explicaba muy bien Enrique, quedan muchas cosas lindas, quedan muchos encuentros, mucha amistad, mucho compañerismo, formación para muchos chicos que no han tenido la posibilidad en otro espacio, y eso se llama inclusión y contención. Entonces, eso hacen los clubes hoy, no hay que dejar que los clubes se corran del trabajo social que tienen, para eso está la política y para eso están los programas políticos, para apoyar en ese sentido. Así que, en este caso, solamente me queda decir, a disfrutar este hermoso momento y que la pasen bien y ojalá se transforme todo en una gran fiesta. Bueno, Enrique, ¿cuál es el mensaje para todos los televidentes que estén teniendo la posibilidad de ver esta nota? Hablando de estos criterios, del fútbol, de la política, del deporte en sí, que es el beneficio de todo, ¿no? Primero, celebrar que en Argentina haya un ministerio del deporte, que hace un tiempo que no lo había, poder cuidar leyes como la de LENAR, que generan nuevos presupuestos para la política deportiva, y dentro de la política deportiva hay una célula central, que son los clubes, bien lo decía Marcelo. Seguramente hoy podemos tener un deporte espectáculo, vamos a ver dos equipos campeones con grandes atletas, pero que tienen su formación en el proceso, cuando en su momento la escuela de fútbol Francisco Branicien San Carlos o la escuela de fútbol infantil de Luro arrancó hace ya 15 años en busca de estos sueños. Son procesos que los sostienen, como dice Marcelo, dirigentes, padres, apasionados, gente muy identificada con la camiseta, que logran que después de unos años generemos estos sucesos. Lo que estamos seguros es que mientras los chicos de Argentina estén en los clubes, con un deporte que seguramente inicialmente será comunitario, después social, en algún momento federado y después será espectáculo, seguramente tendremos más salud y más educación para este país que tanto lo necesita. Gracias Enrique y que tengamos una buena noche viviendo el fútbol. Seguramente, a disfrutar de este partido. Bueno, Marcelo, que tengamos un buen partido y disfrutemos la noche. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias a vos Hugo, gracias a la gente de la televisión y a disfrutarlo. Bueno, de esta manera los dos intendentes, Enrique Méndez Paz de Sintra, Marcelo Bjorklund de Noettinger, unificados por el fútbol. Luro, San Carlos de esta noche.